Hola a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias en esta segunda edición de la semana corresponde este martes 10 de diciembre de este año 2013, estamos dándole la bienvenida a esta edición número 593 del informativo de Canal 10 Regional, para toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo, el agradecimiento como todos los días a ITV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen, que nos permite llegar a Bernardo de Irigoyen como así también a Barrancas, una jornada especial, le vamos a contar cómo amaneció la ciudad hoy, por los motivos que son de público conocimiento tiene que ver con los reclamos de las fuerzas policiales además, le traemos lo que fue la conferencia de prensa, donde se presentó el circuito regional de negocios, le traemos la palabra del intendente de la ciudad, el ingeniero Mario Fisore, lo que dejó la final de la Liga Galvense de Fútbol toda la cobertura, llegaba a estación del centro de la mano de Ezequiel Tantra y su equipo con 95.7 de Fútbol Club, hablamos con los chicos y también le traemos algunas imágenes, el sábado bien temprano comenzaba a llenarse un camión con la chatarra reunida por Fucay, de la mano de la campaña de chatarrate las imágenes y la palabra de Virginia Mase de Fucay ¿Qué pasa en el Consejo Municipal? No hay acuerdo, por lo tanto, hoy 10 de diciembre estaba previsto el acto de asunción de los concejales elegidos en las últimas elecciones del pasado 27 de octubre le traerá más detalles el concejal París y estos son los principales títulos del día sin actividad bancaria, arrancó hoy también la ciudad de Galvez No hay bancos hoy y varios comercios permanecen en esta jornada con las presiones, las presianas bajas o bien con las mercaderías retiradas de sus vidrieras cerres guardadas y atendiendo también a puerta cerrada Esto ocurre, claro, por el temor a los saqueos que se vienen repitiendo en distintas partes del país, hace aparecer esta realidad hoy en nuestra ciudad Por disposición de las casas centrales no hubo actividad bancaria. ¿Qué pasa con las tareas policiales en la ciudad de Galvez? Estuvieron redoblando las tareas patrullando la zona urbana durante toda la noche de anoche nos señalaba hoy vía telefónica Gabriel Abate, el comisario inspector a cargo de la zona de inspección número 2 Hoy al mediodía, antes de continuar con la información, estaba previsto una nueva reunión entre el gobierno de Antonio Bonfatti y los respectivos ministros con las fuerzas policiales esperando destrabar este conflicto por estas horas Hablamos con el intendente Mario Fisores, se refería al circuito regional de negocios en esta conferencia de prensa llevada a cabo el viernes en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la ciudad Esta ronda de negocios que se plantea a través de este grupo de trabajo que viene desarrollando sus tareas en los temas de la industria y fundamentalmente del comercio creo que es de vital importancia para la ciudad y orgullosos los galvenses de que seamos anfitriones este 20 de diciembre de un evento de estas características y más aún en un lugar que recientemente fue puesto a disposición de nuestra ciudad más allá de la cultura, la educación lo recreativo también para esta clase de actividades así que bienvenido sea y bueno, el municipio como siempre por supuesto está acompañando y apoyando esta serie de actividades Esto realmente muestra la importancia que tiene el Cefose dentro de lo que es la actividad de la industria Sin dudas, o sea, tener un centro de formación y servicios en nuestra ciudad como lo es el Cefose y también que sea sede de la Cámara de Industria en ese espacio y que desde allí se vienen desarrollando distintas tareas en materia de capacitación de recursos humanos y también de gestiones de esta clase de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que venga gente de la región de municipios como Sunchales, Esperanza, Rafaela distintos sectores de nuestra región que vengan también a utilizar estos espacios para el desarrollo de todas sus actividades y el municipio a través de la Subsecretaría de Producción y de Empleo por supuesto siempre trabajando mancomunadamente con esto y también apuntalando y acompañando todas las gestiones que se realizan en este centro de formación Bueno, doctor también vendría a apoyar un poco el proyecto que tiene la municipalidad con respecto bueno, a la nueva creación del parque industrial Sin dudas o sea, por eso decimos que trabajando mancomunadamente la parte pública con la parte privada se han obtenido logros importantes en todos estos tiempos no solamente lo que fue incorporar pequeñas industrias al área industrial oficial que hoy está completa que ya no tiene espacios eso implica que ha habido un trabajo muy muy importante en este sentido y también desarrollar un nuevo proyecto para el parque industrial Galvez que ya tiene un estado de avance muy muy importante en el tema de que ya también tiene sanción definitiva lo que es la ley de expropiación del espacio del predio para poder disponer este parque industrial allí creo que demuestra que Galvez ha entendido este mensaje de trabajar juntos para el logro de sus objetivos más información la universidad nacional del litoral con sede en nuestra ciudad presenta al ballet Martín Fierro querencia finalizando la quinta temporada del ciclo cultural de la UNL estará presentando querencia volver a la querencia regresar al sitio inicial al de origen es redescubrir a cada paso la más profunda esencia organizado por la Secretaría de Cultura de la UNL tendrá lugar 13 de diciembre próximo vamos a ver lo que fue el cierre de alguna manera de la campaña de chatarrate de Focay nos cuenta más detalles Virginia más la verdad que muy buena la campaña este sábado estuvimos juntando todo lo que teníamos en la biblioteca y bueno lo cargamos al camión de transporte Gabriel para digamos dirigirlos a Buenos Aires así que llenamos un camión 8 pallets y 2 cajas grandes y más chatarra que no entró en los palets y fuimos metiendo como fuera así que un camión entero de chatarra se fue de Galvez y mucha gente que se quedó también sin haberla llevado porque no estuvo esos días o porque se olvidó esos días así que muy bueno expectativas alcanzadas sí la verdad que sí nosotros siempre pensamos esto es un camión de chatarra que no fue basural y que se fue a otro lugar y que fue recuperado así que la verdad que muy muy buena la campaña y queríamos agradecer a todas las personas que colaboraron a la biblioteca que nos cedió el espacio y nos aguantó un tiempito con toda la chatarra en su patio hasta transporte Gabriel que bueno nos lleva gratuito hasta su galpón la chatarra y que incluso vino Gabriel el mismo sábado y colaboró en subir la chatarra tuvo mucho tiempo ahí con nosotros a la gente de Tadeo Cerveni por supuesto que fue parte de la ideadora de la campaña y que bueno que también pone su aporte para que esto se llegue a Scrap y Rezados que es la empresa de Buenos Aires y a Miguel Martínez que también siempre colaboras con nosotros que vino a buscar algo de cartón que había sobrado y también nos ayudó a juntar la chatarra así que a todos muchas gracias ¿se piensa seguir con la campaña? sí la verdad que ojalá podamos coordinar de nuevo con Tadeo con Transporte Gabriel para poder volver a hacerlo ya tenemos algunas nuevas ideas por ahí el traslado nos llevó cuatro horas y media cargar las cosas de la chatarra desde la biblioteca a los palets así que bueno la próxima vez quizás ya lo hacemos más organizado directamente vamos embalando mientras juntamos uno va aprendiendo sobre la marcha así que bueno veremos que quizás el año que viene hagamos una campaña para todas aquellas personas que se quedaron sin llevar sus cosas ¿no? la gente entendió el mensaje qué llevar qué no llevar ¿no? sí hubo algunas cosas recibimos una fotocopiadora y algunos cartuchos sueltos pero bueno eso debe haber sido también falla nuestra por haberla recibido porque nos fuimos turnando y quizás alguien que no tenía mucha idea la recibió igual así que pero bueno igual encontramos destino a eso así que no hubo problema la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen limitada invita a sus asociados a la asamblea general ordinaria a realizarse el jueves 19 de diciembre del corriente año a las 19.30 horas en el rancho del club Unión Deportiva y Cultural por otro lado se comunica que remate feria tendrá lugar el 17 del corriente mes de diciembre en Colonia Aldao hoy 10 de diciembre estaba previsto el acto de asunción de los nuevos concejales en la ciudad de Galvez hecho que no ocurrirá ¿por qué? Nos lo cuenta el concejal del PJ Gustavo París Bueno ayer en reunión de comisión la mayoría del Frente Progresista decidió no hacer el acto de asunción de los nuevos concejales de la autoridad del consejo en el día de hoy como estaba programado previamente para nosotros es una irregularidad institucional bastante importante creemos que el acto debería hacerse que los nuevos concejales deben asumir que la conformación del cuerpo se debe hacer más allá de que haya una situación de que no está elegida todavía la secretaria por una traba que hay en el propio consejo en la votación de la secretaria pero me parece que dejar a Cefaro una institución como el consejo es una irregularidad ya te digo bastante importante que creo que no se ha dado en estos 30 años de democracia que lleva la ciudad de Galvez ¿ustedes consideran que al no estar resuelto la elección de la secretaria igual se deberían asumir los concejales? Sí, totalmente los concejales tienen un mandato que cumplir ese mandato comienza justamente en el día de mañana porque hoy terminan los tres concejales del periodo anterior y tanto Fabiana Sansón como Hugo Quiroga como Leonardo Diana tendrían que asumir para no dejar a Cefaro el consejo si no vamos a estar solamente impuestos por tres concejales y eso al no haber cuoro no se puede ni sesionar ni nada por el estilo no puede funcionar el consejo ¿la presidencia? La presidencia está definida desde el primer momento que se hizo la comisión de poderes quedó un año más el concejal José Ferrero quien fue votado con tres votos los tres votos del subbloque de la UCR el bloque del partido justificado tuvo dos votos y un voto el concejal Quiroga que se votó a él mismo entonces ante esa mayoría fue el reelecto José Ferrero así que prácticamente tenemos todo menos la secretaria por eso no creemos que fuese conveniente no hacer hoy el acto de asunción de las nuevas autoridades Bueno, hace falta que alguien afloje ¿no? Creo que esa es nuestra postura nosotros estamos pregonando que el Frente Progresista con sus cuatro concejales y la mayoría que tiene entre el consejo se ponga de acuerdo no lo ha hecho en los últimos años donde ha habido internos muy fuertes que han llevado a la que hemos tenido que ir a definir nosotros eso no ha generado mucha inconveniente en los internos dentro del partido como la falta de palabra de algunos concejales de la oposición entonces bueno este año hemos decidido no participar de la interna de ellos que ellos decidan se pongan de acuerdo consensúen y decidan quién va a ser la secretaria En el marco de cumplirse 30 años de democracia bueno es una gran paradoja ¿no? que esta caja de resonancia de lo que piensa la comunidad no funcione Sí, realmente es vergonzoso que justamente estando en los 30 años de democracia hoy Galvez esté viviendo esta situación institucional bastante grave ojalá ojalá medie la madurez en los concejales del Frente Progresista y se puedan poner de acuerdo para que a partir de los próximos días ya podamos estar trabajando como corresponde Aparentemente según informaciones que estamos recibiendo de último momento el acto de asunción no se haría pero la concejal Fabiana Sansón igual estaría reasumiendo como concejal se espera la confirmación y más detalles al respecto durante la presente jornada vamos a ver qué va a pasar con el tiempo la temperatura 23 grados una décima el cielo algo nublado el viento del sur a 9 kilómetros la hora tras la presentación le contamos cómo sigue el clima esta tarde y en los próximos días Centro de Distribución Agropecuario Unidad de Servicio Extendido NIDERA Agroquímicos Semillas Fertilizantes Representantes Zonales de Productos Dupont Matorras 493 BIS Teléfono 03404 4303331 La máxima para hoy 27 grados cielo algo nublado vientos moderados del sudeste cambiando a leves del este para mañana miércoles algo nublado 13 grados de mínima 30 grados la temperatura máxima para el jueves 15 de mínima 31 de máxima con el cielo parcialmente nublado el viernes 15 de mínima 34 la temperatura máxima con el cielo algo nublado el pronóstico extendido del tiempo suministrado por el servicio meteorológico nacional es presentado en 10 noticias por Cediagro Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez es tiempo de la pausa comercial no se va se va enseguida volvemos Algarrobos el sueño amoblamientos de cocina alacenas bajo mesada juegos de dormitorios cuchetas placares juegos de living futón mecedoras percheros mesas sillas y modulares todo a medida artesanías como relojes adornos veladores fruteras y tablas Algarrobos el sueño San Martín 435 Galvez teléfono 154 16 532 y 434 960 Sinclair Hearts coayudante granulado libre de fenoles acondicionador de agua secuestrante de cationes activador de herbicidas insecticidas y fungicidas práctico económico economizá flete dosis orientativa un kilogramo cada 35 hectáreas por consultas y pedidos comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 034 04 15 44 63 06 podés ser abogado podés ser contador podés ser administrador podés ser marticero ahora en tu ciudad podés estudiar la carrera universitaria que querés la universidad siglo XXI te permite estudiar combinando lo mejor de asistir a clases con lo mejor de estudiar a distancia una modalidad pensada para que puedas recibirte en tu ciudad informate en www.21.edu.ar o llamando al 0810 555 0202 universidad siglo XXI la educación evoluciona inscripciones abiertas cooperativa eléctrica de Galvez limitada innovación equidad responsabilidad trabajo trabajo tecnología respeto energía positiva en la ciudad autoservicio la Mabel en 20 de junio 953 de Galvez martes con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento y con tarjeta de crédito tres pagos sin interés con tarjeta de Banco Macro martes 15% de descuento en tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago y los viernes y sábados 10% de descuento por pago efectivo y todas las tarjetas de débito autoservicio la Mabel teléfono 03404 482 373 tradición y calidad estación de servicios gel toda la línea big power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes filtros y accesorios ah y además visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda todas las tarjetas estación de servicio gel mitre y nazareno rosa cooperativa agrícola ganadera de bernardo de irigoyen limitada acopio de cereales y oleaginosas remate feria en bernardo de irigoyen y colonia aldao agroquímicos fertilizantes asesoramiento técnico juan 23 128 teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323 bernardo de irigoyen seriedad y responsabilidad soñás con viajar fenofur empresa de viajes y turismo lo hace realidad viajes nacionales internacionales cruceros aéreos la representación en galvis y zona de fifteens la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras fenofur organizamos salidas grupales además recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel y como si esto fuera poco financiamos el 100% de tu viaje vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434 669 fenofur empresa de viajes y turismo galvis aleja los fantasmas de tu cabeza san cristóbal seguros generales pensá en lo importante playground deportes de marcelo otolini te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva nike adidas puma sonder riboc abyss vandalia y además somos agente oficial en galves y la zona de la prestigiosa marca converse tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito playground deportes belgrano 517 teléfono 480 062 segundo bloque 10 noticias estamos en vivo haciendo el informativo de canal 10 regional usted se pone en contacto con la producción a través del 03404 486 769 también estamos en el facebook allí nos encuentra como canal 10 galves se llevó a cabo la nueva edición del preco skin subsede galves allí se presentó entre otros artistas Efraín Colombo tuvimos una entrevista con Efraín la compartimos de esta manera bueno el primer programa que para el programa que para mí fue recuperar un poco la historia de galves para tenerla más presente en el pensamiento en ese almuerzo la gente de la comisión dice mira Efraín que te queremos traer para el pre y bueno y bueno cuando las cosas se concretan cuando las palabras se concretan quiere decir que hay camino para transitar que hay cosas para hacer porque todavía hay gente que confía en la palabra y fue así fue simplemente un hecho de palabra que se dio en un almuerzo y aquí estamos y con muchísimas expectativas ¿qué estarás presentando esta noche? bueno esta noche vamos a presentar de la esencia del canto que es el primer material que lanzáramos en el 2011 y bueno hace poquito tiempo el 9 de noviembre presentamos un adelanto de lo que va a ser el próximo disco que se va a titular Libertad y Misterio y presentamos ese demo en el Teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe junto a todas las canciones que van a integrar este disco que te menciono que se va a titular Libertad y Misterio ¿por qué? porque aquel primer disco de la esencia del canto generó una libertad y digo siempre cada vez que converso que esa libertad está gestada en una esencia que es poco conocida en nuestra provincia es de ahí donde siento que viene o deviene el misterio el misterio del mensaje el misterio de la canción el misterio de las preguntas ¿por qué este pibe se mueve cuando canta? ¿por qué? ¿cierra el puño? ¿por qué se toca el pelo? ¿por qué se pega? hay determinadas cosas que yo siento que vienen de ahí de la vorágine misma que se le generó a la sangre para que la sangre se exprese por medio de la voz y bueno esas son las canciones que vamos a cantar esta noche canciones inéditas y otras no tan así y otras canciones que ya forman parte del cancionero popular De acuerdo a tus palabras y también al programa que haces siempre ¿pensás que está un poco perdida la cultura? Bueno yo creo que está en el cantor o en el poeta o en el historiador o en el arquitecto o en el pintor o en el artesano querer recuperar genuinamente esa historia y hoy cuando veníamos en el auto me gustaba resaltarle a la hija de mi novia que es chiquitita tiene 7 años le digo ¿sabes dónde venimos? a Los Pagos donde era José Pedrón y el aula de ella donde estudia se llama así José Pedrón hizo aula y ella se sorprende y dice mira que lindo entonces todos ejemplos que bueno que son lindos recuperarlos y por ahí a veces se deja relegada esa historia y a Santa Fe le ha pasado mucho eso Atención se viene la tercera campaña del juguete este 14 de diciembre contagiemos sonrisas este año los esperamos en distintos puntos de la ciudad para que nos acerques un juguete o alimento no pereceredo esta Navidad contagiemos alegría es la campaña del comedor Santa Margarita de nuestra ciudad recordamos tendrá lugar este sábado puntos de recolección entre otros lugares Aguas Santa Fe vecinas Arco Iris Plaza de las Madres Esquina Colegio Calvario Vecinal Tropezón y Vecinal Florida ya le vamos a estar dando más lugares para que ustedes colaboren el balance de lo que fue la liga galvense de fútbol que arrojó como gran campeón a unión de Bernardo de Irigoyen nos lo cuentan Ezequiel Tantera y Diego Ocampo exactamente es unión de Bernardo de Irigoyen bueno estamos aquí en el parque UDC de fondo están todos los festejos y bueno estuvimos con Diego Ocampo viviendo un partido que lo hablamos con vos Diego me parece que se definió el 80% el domingo de la semana pasada en cancha de Jorge Añubri si totalmente hoy fue un partido aburrido como el de la apertura sin muchas ocasiones de gol y me parece que la gran diferencia sacó como decía Ezequiel en Galvez hoy el Sporting buscó por todos lados pero se chocó siempre con Luis González el mejor Bernardo de Irigoyen unión me parece que el mejor futbolísticamente hablando el que jugaba más lindo era Jorge Añubri pero bueno los campeones no se discuten ha tenido unión una primera en primera parte del año donde le costó afirmarse donde mostró muchas falencias pero en esta segunda parte del año donde se llevó el zonal y se llevó el clausura creo que con Diego coincidiremos no había nada para discutirle al equipo de Marcelo López es más yo creo que cuando se termina de llevar el zonal nosotros dijimos unión es candidato si totalmente para mi el mejor jugando al fútbol es Jorge Añubri hacía mucho tiempo que no veía un equipo jugando así perdía empataba el encuentro pero perdía en la general y seguía buscando por abajo que cualquier equipo tira centro a la olla como se dice vulgarmente pero me parece que Tuñones es un equipo muy ordenadito y arriba es muy punzante esto se gana por goles ganó 3 a 2 en Galvez 0 a 0 acá y por eso es campeón un resumen de ustedes de lo que ha sido este año bueno un año muy productivo realmente hemos tratado de llevarle lo mejor a la gente por ahí uno es un ser humano y se equivoca sabe que hay un montón de cosas que a veces se escapan hay detalles que siempre se pueden ir mejorando es como la escuela esto uno no termina de aprender nunca y lo mismo nuestro trabajo domingo a domingo siempre tratamos de superarnos sabemos que siempre o sea no es que decimos este año hicimos las cosas bien y el año que viene tal vez nos quedemos con algo no sabemos que el año que viene va a ser mejor y vamos a trabajar para ello totalmente hemos pasado de mi punto de vista un año fenomenal sacando que el colo siempre se lo remarco el partido Santa Pablo y Barrio Este que por algunas personas hemos pasado un mal momento pero gracias a Dios todo se pudo recuperar y tuvimos un gran año parece que un gran equipo de trabajo y como él dice el año que viene de mi parte me va a tener y tratar de seguir laburando para que esta liga galvense como decía Marcelo López crezca en todos los sentidos y un aspecto del periodismo agradecimientos bueno a toda la gente los auspiciantes más que nada porque uno por ahí si no consigue los auspiciantes necesarios es muy difícil llevar adelante la transmisión hay viajes hay gastos hay un montón de cosas que uno tiene que ir piloteando domingo a domingo pero afortunadamente los auspiciantes antes de arrancar ya sabíamos que contábamos con el número necesario no solo para llevar el año adelante sino también por ahí para saber cuidar algunas cosas de cara el año que viene así que el apoyo de los auspiciantes es fundamental la familia que nos banca porque estamos nosotros parece que trabajamos cuatro veces al mes pero nos trabajamos el día de la familia el día domingo y bueno la gente de Liga Galvense que sabe reconocer nuestro trabajo que me parece que ha tomado nuestra opinión de partidos de arbitrajes y de dirigencia nuestra opinión ha pasado a tener un peso específico que antes tal vez no tenía por parte del periodismo porque simplemente era ir a cubrir los partidos cinco minutos para ver cómo salían los encuentros hoy por hoy el hecho de estar en una cancha 90 minutos de observar los 22 de adentro lo que pasa con los de afuera con el árbitro y demás cosas me parece Diego que ha servido para cambiarle también y para sumarle un aspecto más a la Liga bien llega parte de prensa de último momento confirmando la información que dábamos el honorable consejo municipal informa que se suspende hasta nuevo aviso el acto de asunción de autoridades que estaba previsto para hoy a las 19.30 horas dicha suspensión obedece a que aún no se han definido la totalidad de los cargos que permitan constituir y funcionar al cuerpo legislativo local además se suma a esto el grave problema que se ha generado en los últimos días en nuestra provincia y en distintos lugares del país con respecto al reclamo de composición salarial de la policía, lo que trajo parejado algunos saqueos y desmanes que ya costaron la vida a varias personas. En la siguiente nota, el presidente del Honorable Consejo Municipal, José Ferrero, se refiere a los temas puntuales de la última ascensión ordinaria de los sediles. Bueno, después tenemos los proyectos específicos de cada bloque. En primer lugar tenemos el bloque del Frente Procesista Cívico y Social, un proyecto de ordenanza presentado, como decíamos, para crear todo un sistema de aquí en más que maneje los nombres o nomenclaturas de calles y espacios públicos, un proyecto más que interesante que puede dar objetividad a un tema que en algunos casos supo resultar conflictivo y de alguna manera este tema seguramente va a salir con algunos enriquecimientos y correcciones que puedan hacerle el resto de los concejales. Pasó para su análisis momentáneamente al Consejo en Comisión, veremos cuándo se puede sacar un dictamen positivo y transformarlo en una ordenanza. Después hubo una minuta de comunicación referida a solicitarle al Ejecutivo que analice la posibilidad de construir una dársena de estacionamiento sobre calle Bartolomio Mite, en su intersección con calle Reconquista, es decir, en las proximidades del SAMCO Gálvez, donde fundamentalmente por la mañana tenemos problemas y tenemos muchos reclamos de gente que no encuentra lugar como para estacionar. Y bueno, esto es sobre mano derecha, entendemos que se podría estar haciendo en algunos lugares un estacionamiento en 45 grados utilizando una pequeña porción de la vereda y esto realmente solucionaría algo del problema que nos dicen vecinos que asisten al SAMCO Gálvez en algún horario, a primera hora sobre todo de la mañana, de que hay un problema de estacionamiento en el lugar. Después tuvimos un proyecto de declaración para declarar de interés municipal la ronda anual de circuitos de negocios del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Esto es una ronda de negocios que se va a realizar el próximo viernes 20 de diciembre desde las 10.30 de la mañana en la Casa de la Historia y la Cultura aquí de nuestra ciudad de Gálvez y nos parece más que interesante porque se pueden generar muchos ámbitos y contactos para hacer negocios entre empresas de toda la región fundamentalmente para proveer a industrias de Gálvez y de toda la zona y está destinado a comercios, industrias y prestadores de servicios que puedan proveerle de insumos que sean tanto de tamaño pequeño, mediano o grande. Muy interesante ese declarador de interés municipal. Después tuvimos un proyecto presentado en conjunto por el Bloque del Frente Progresista y el Bloque del Vicente Marcos Tabela, referido a declarar de interés comunitario la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto ha acontecido el día lunes de la semana pasada y bueno, realmente nos pareció más que interesante hacerle un reconocimiento a este Día Internacional de las Personas con Discapacidad fundamentalmente como para hacerle llegar también esta declaración de interés no sólo a las personas con discapacidad sino a sus familias y a las instituciones de la ciudad que le dan contención. Así que esto fue aprobado. Después tenemos los proyectos del Bloque del Partido Judicialista. En primer lugar, un proyecto de ordenanza referido a establecer la semana del parto respetado a la ciudad de Galvez. Este tema importante no se analizó pero pasó para su estudio en el Consejo en Comisión. Sí se aprobó una declaración referido a declarar de interés comunitario la campaña conduce a conciencia que este fin de semana pasado estuvo haciendo una empresa aquí de venta de neumáticos de la ciudad como lo viene haciendo todos los años y nos parece más que interesante porque es una de las tantas maneras que tenemos que incentivar para prevenir accidentes de tránsito. El último proyecto de la sesión tiene que ver con un proyecto presentado en conjunto por el Bloque del Partido Judicialista y Bloque Don Vicente Marcos Tabela que es una resolución que fue aprobada referida a convocar autoridades de la ciudad a fin de analizar el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la publicidad de venta de bebidas alcohólicas en los eventos que realicen en la ciudad de Galvez. Este tema fue aprobado. Encontrando esta noche en la repetición habitual a la hora 20 y recuerda que puede acceder a la versión online a través de la página web de estación del Centro Frecuencia Modulada. A todos que tengan una linda jornada.